15, fuera, a la vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 12, 13, 14, fuera Sigue todos contra todos 15 segundos Trotando, trótele Y no utilicen el otro brazo Hey, Kiko, ten cuidado hijo Porque te van a madrugar Todos contra todos, listos Mátense, tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10, 11, 12, 13, 14, fuera Último Trótele, trótele Último, hey, no metan el brazo Yo sé que se acabó la cinta Pero no metan el brazo O métanlo bajo la playera Ya es igual, es el segundo de todos contra todos Sigan trotando Listo Mátense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Fuera! Última. Ánimo, último. Son tres, dijimos. Siga trotando. Siga trotando. Siga trotando. ¡Mátense! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho a la vez, nueve, diez, once, doce, trece, a la vez, catorce, a la vez. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!